¡Vamos! 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 Un minuto, una hora, un día Quiero aprender cómo es vivir Un ratito sin tu compañía Me acostumbré a ser tu sombra piel Y ahora es tan difícil ver con lo que soy Demuéstrame que sale el sol El segundo en el que no me miras Llámese hoy, entréname Y siempre demostré mi vida Que necesito platicar a mi niña ¿Quién sabe si soportaré? Tener tu moto en la pared colgada Prívame de tu cara bonita Suéltame de tu mano Si puedo seguirle bien Tu amor ha sido en vano Hoy, enséñame a estar sin ti Un minuto, una hora, un día Quiero aprender cómo es vivir Un ratito sin tu compañía Me acostumbré a ser tu sombra piel Y ahora es tan difícil ver con lo que soy Demuéstrame que sale el sol El segundo en el que no me miras Un ratito sin tu compañía 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 Puedo seguirle bien No habrás sido en vano No habrás sido en vano Enséñame a estar sin ti Un ratito sin tu compañía 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 Gracias.